Ayer es cuando nos conocimos Sin pensar nos hicimos amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Ayer cuando nos conocimos Sin pensar nos hicimos amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero tenerte cerca Sentir tu aliento No puedo ser tu amigo No puedo ser tu amigo No puedo ser tu amigo